Bueno, entonces vamos a continuar con lo que teníamos pendiente. Primero, Kenneth me había hecho una pregunta que era, no recuerdo exactamente cuál es, no sé si la puedo repetir. Bueno, en lo que, a ver si Kenneth me ayuda a recordar la pregunta que había hecho y comento la que está haciendo Jocson sobre si todas estas reglas tienen una dirección. Es decir, que si la única forma de representar estas reglas es tal como aparecen aquí, por ejemplo, si yo no puedo tomar no P, perdón, no puedo tomar esta P y concluir, no P implica contradicción. Entonces, bueno, la respuesta es que no, uno no toma las conclusiones y toma como conclusión las premisas. Eso de hecho es una falacia lógica que se llama afirmación del consecuente, pero el punto final es que solo en este orden se pueden presentar. Estas premisas me generan esta conclusión, pero la conclusión no genera las premisas de ninguna manera. Y la pregunta de Kenneth es que, ah, sí, que la regla número dos, esta ley del silogismo, también se conoce como silogismo hipotético. Y la respuesta es que sí. Esta también se, bueno, en el libro la resume como ley del silogismo, pero también en otras referencias de lógica simbólica representan esta regla de inferencia como silogismo hipotético. Bien, entonces, vamos a continuar describiendo las reglas que vamos a estar utilizando. Vamos con la regla nueve, que. Ok. Esta nueve lo que me dice es que si yo tengo. P y Q. Y tengo esta proposición. P implica Q implica R. Entonces, yo puedo concluir simplemente R. Ok. Y esto se puede probar. En partes. Bueno, primero esto se llama. Regla de demostración condicional. Demostración condicional. Pero resulta que esta se puede, se puede comprobar. Es decir, podemos deducir esta a partir de las anteriores. Y pues. Veámoslo así. Yo tengo P y Q. Tengo P. Implica Q. Implica R. Entonces, yo de esta primera puedo tomar simplemente P. ¿Por qué? Simplificación conjuntiva. Y luego puedo concluir. O implica R. ¿Por qué? Modus ponens. Tengo esta implicación y tengo la premisa. Entonces, hago la, concluyo la segunda parte de la implicación. Ahora. Yo puedo tomar Q. ¿Por qué? Bueno, de aquí. Yo tengo. Que puedo seleccionar Q. Por simplificación conjuntiva también. Aquí les había hecho el comentario que podemos tomar tanto P como Q. No hay problema porque como es una conjunción, ambas son verdaderas. Y luego, juntando estas dos con modus ponens, obtenemos R. Aquí lo hice de manera breve y sin dar mucha explicación. Pero ya cuando hagamos los ejercicios vamos a centrarnos más en poner las razones y de dónde sale cada paso. Entonces, lo que quería mostrarles es que esta regla se puede deducir a partir de otras que ya vimos. Entonces, esta es regla de demostración condicional. Y es esta. Ok. Ahora. La regla 10. que dice que si yo tengo P implica R y Q implica R, entonces yo puedo concluir que P y Q implican R. Y esta se llama regla de demostración por casos. Y pues esta regla es interesante porque algunas veces cuando uno ya trabaja con demostraciones resulta que uno puede dividir su problema original que es este de aquí. Lo puede dividir en dos subproblemas que serían estos dos. Y esta regla lo que nos viene a decir es que si yo divido mi problema original en esas partes entonces hay fundamento lógico para que al probar nuestras partes individuales yo pueda concluir mi problema original. Por eso se llama por casos porque yo puedo descomponer este problema en dos casos luego trabajarlos individualmente y la regla me permite volverlos a juntar. Entonces eso es como comentario para un poquito más adelante. La regla 11 y 12 ¿Li? ¿Sí? Tengo una duda. ¿De qué se puede revertir también digamos la respuesta? ¿La puedo usar de la forma así como la pregunta? ¿Se puede revertir la fórmula o no? No exactamente. Eso creo que fue la pregunta que hizo Jocsen y no podemos exactamente tomar la conclusión y generar premisas. Lo que sí podemos hacer es esto de aquí que fue lo primero que vimos que es utilizar la contrapositiva que si yo tengo esta implicación puedo entre comillas darle vuelta es decir que me parezca Q de primero pero tengo que poner signos de negación en ambas. Es la única forma en la que podría utilizar mi conclusión para algo adicional mediante la contrapositiva. Caso contrario puedo utilizar estas y no exactamente. Ahora lo que sí puede lo que sí vamos a estar haciendo es que si yo aplico esta regla o calpiera estas reglas a cierta parte de un problema esa conclusión que se nos genera se vuelve una premisa adicional. es decir la conclusión no genera las premisas pero la conclusión puede servir como premisa adicional a las que ya tenía. Eso fue más o menos lo que hice aquí. Fui generando conclusiones y esas conclusiones las añadí como premisas pero el final de cuentas mi conclusión final no la utilizo dentro de mis premisas originales. Y bueno el hecho de que la pregunta que está haciendo Jocsen es que si teníamos la regla de contrapositiva entonces que si esta equivalencia tenía un nombre y la verdad yo no se lo conozco simplemente sería equivalencia de condicional pero un nombre específico no se lo conozco. entonces cuando si ustedes quieren utilizar esta equivalencia simplemente la enuncian es decir si en algún determinado problema utilizan esta equivalencia simplemente ponen se utilizó y lo enuncian tal como es así entonces sí porque ese no tenía un nombre en específico. y bueno las últimas dos reglas son las reglas de los dilemas es que si tenemos P implica Q tenemos R implica S tenemos P o R entonces nuestra conclusión es Q o S entonces es como que tengamos que estas dos implicaciones se cumplen pero alguna de estas dos o quizás ambas se cumplen algunas de las premisas de estas implicaciones se cumplen entonces las conclusiones posibles son o Q o S todo va a depender de cuál de estas dos si P o R cuál de las dos sea verdadera así que tiene bastante sentido esta se llama regla del dilema constructivo y la 12 que es la que hace falta en la regla del dilema destructivo empiezan igual tengo P implica Q tengo R implica S pero ahora tengo no Q o no S entonces mi conclusión utilizando dentro de algunos pasos hay intermedios modus tollens si yo tengo no Q entonces voy a concluir no P o si yo tengo no S voy a concluir no R entonces estas dos se pueden verificar también con modus ponens y modus tollens y con una serie de pasos parecidos a estos en verde pero bueno esto lo vamos a dejar así y esta se llama regla del dilema destructivo entonces entonces por hoy vamos a quedarnos simplemente con este análisis de las reglas y ya mañana vamos a hacer ejercicios relacionados con implicaciones lógicas vamos a empezar a utilizar todas estas reglas en diferentes ejercicios para irnos acostumbrando probablemente eso lo hagamos los siguientes dos días entonces no sé si hay alguna pregunta ¿cuándo será el siguiente examen? bueno prueba la siguiente prueba me parece que había quedado para el 26 sería la otra semana listo entonces vamos a ver y está abierta a cambiar la fecha o sea se podría correr la fecha por ejemplo para el jueves o para el viernes pero si se corre la fecha ese lunes tendríamos que empezar el siguiente la siguiente unidad entonces yo lo que quiero es que no no deía y que no se traslapen pero si les conviene un cambio de fecha podríamos dejar los jueves o viernes pero igual el 19 empezaríamos la tercera unidad entonces no sé ahí qué les parece a ustedes no mejor el lunes entonces ok si la tarea de esta unidad si tiene que ser hoy de hecho ni siquiera esta semana tiene que ser hoy ya tengo que subírselas así que en el transcurso de la tarde tarde noche tiene que estarles ahí y aparecerle ya cuantificadores lógicos y demostraciones probablemente lo de cuantificadores lógicos sí ahora las demostraciones exactamente me parece que no pero si lo de cuantificadores lógicos poderlos utilizar eso me parece que sí más que todo el uso de los cuantificadores porque donde vamos a ver las demostraciones van a ser en las siguientes unidades pero si el uso de cuantificadores eso va a ser pero igual el uso de cuantificadores no lo pienso evaluar justo en esta unidad porque esa la vamos a estar utilizando bastante en las siguientes unidades así que al menos lo de evaluación en esta unidad termina aquí con lo de implicaciones lógicas pero sí vamos a dedicarle un día a revisar el contenido de estas del uso de cuantificadores no sé si hay alguna otra pregunta yo le tenía una pregunta dígame un ejercicio de la 2.2 le quería preguntar desde el inicio era que dice que refute y simplifique las siguientes preposiciones cuando se refiere a refutar significa que tenemos que negar todo el ejercicio o como sí vamos a ver voy a revisarlo exactamente por favor el número de ejercicio me había dicho el 6 sería el 6 de la 2.2 ok refute y simplifique sí refutar se dice que hay que negar todo lo que está ahí o sea hay que ponerle un signo de negación entre paréntesis a todo eso y luego ir haciendo simplificaciones correcto no individual entonces sino que entre paréntesis correcto entre paréntesis toda la proposición y luego irla simplificando usando las reglas anteriores correcto ok sí que esa era mi duda que no sabía cómo hacer eso listo no hay problema vale bien entonces aquí terminamos por hoy y vamos a continuar mañana que tengan buen día buen día buen día licenciado igualmente